Esta es la primera medalla en Juegos Panamericanos para la esgrima peruana, así que de hecho estoy demasiado emocionada, ¿no? porque sigo dejando huella y eso es lo más espectacular, traer más alegrías al país. Qué lindo porque tu nombre sigue haciendo historia en el esgrima peruano y eso es importantísimo. Sí, la verdad que estoy contenta, estoy orgullosa y lo logramos. Además, un peleón primero con la canadiense, la verdad, y el día de hoy en un momento 9 a 9 y ahí un detallito nada más faltó. La verdad que, bueno, son cositas que vamos a trabajar más adelante, todavía se viene el circuito olímpico para mí, de acá a unos días me estoy yendo a Italia, Legano, y luego Vancouver, y bueno, de ahí Dios quiero, por favor, apoya, porque todavía me falta para la ruta para París, enero, febrero y marzo, que vienen más competencias. La medalla de oro fue dedicada a tu abuelita, lo conversamos en algún momento, esta medalla de plata, ¿para quién va? Bueno, para ambos, para mi abuelita y para mi abuelito, la verdad que es tan emocionante y bueno, para mi familia, que yo sé que ellos me han estado viendo en la transmisión en vivo, que se ha dado, como les mencionaba por allá, yo hoy día me viste el uniforme y voy a tener a Jenny Martínez en mi uniforme. Me emocionas, me emocionas, me emocionas, arriba Perú. Gracias, arriba Perú. Más tranquila, ayer ha sido un día bonito, pero a la vez bien pesado, los combates fueron fuertes, y tú sabes que mi deporte es de contacto, los golpes, pero bueno, ya descansé y me siento un poco mejor. Pero tú venías a Santiago mentalizada en llegar al podio, porque de hecho conversamos un poquito los días anteriores y yo te escuchaba y decía la mentalidad con la que llegas me parece que está súper enfocada en subir al podio. Sí, sí, la verdad que sí, pero principalmente me concentré más en hacer una buena competencia, o sea, en pelear bien, y bueno, y si no se lograba la medalla, sentirme que di todo y bueno, se logró ganar una medalla para Perú. Además, en un combate muy especial terminas ganando esta medalla de bronce, porque era alguien a quien no podías ganarle hace algunos torneos. Sí, me saqué de esa espina que tenía con Vanessa Chala, la ecuatoriana, que me venía ganando, lo mismo pasó en Canadá hace un mes y medio, en el Panamericano de la categoría, también definimos la medalla de bronce y ella me ganó. ¿Qué cambió, por ejemplo, tu estrategia de repente de combate? Ya la tenías de todas maneras bien estudiada, pero ¿qué sientes que cambió de esa última pelea que tuvieron en Canadá a la del día de ayer? Bueno, entrené mucho, justamente estaba viendo mi pelea ayer y hoy por la mañana, y bueno, hice lo que había entrenado. O sea, esa técnica la entrené mañana, tarde y noche, la soñaba, creo, y me salió y bueno, pues no, quería irme con la medalla. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú.